www.achiras.net.es, el portal de Girón. Traspasos de vehículos Los procesos de traspasos de vehículos desde hace muchos años atrás siempre han sido materia de imposición, es decir, de pago de un tributo por el traspaso. Por eso nosotros, dentro de la base que administra la Agencia Nacional de Tránsito de Vehículos, nosotros tenemos la competencia para registrar los cambios de propietarios, sea por venta, por herencias o por adjudicaciones judiciales u otra forma ordinaria que así se haya presentado. Contratos de compra-venta La compra-venta de vehículos se sustenta siempre en un contrato de compra-venta. Ese es el título como antecedente del modo de adquirir el dominio. El modo es, ¿no es cierto?, mediante la entrega del vehículo, pero en este caso la compra-venta requiere un título que es el contrato de compra-venta. Contratos de en blanco Ha sido, pues, nuestra forma o nuestro modo operante de la ciudadanía en general que se vendía el vehículo y se entregaba un contrato firmado, como le llamaban en blanco, es decir, para que alguno de los dueños posteriores, el que quiera, haga la diligencia correspondiente a una notaría y en eso hay que ser también un poco crítico. Las notarías hace algunos años facilitaban este tipo de comportamientos. En todo caso, siempre se debe acreditar quién es el propietario actual. ¿Es válida la declaración juramentada o cuál sería la solución? Quien consta en los registros públicos como dueño o propietario de un vehículo se entiende y se reputa dueño del vehículo hasta que acredite de indebida forma que otra persona es el dueño del vehículo y no aquel. Lo mismo con lo que tiene que ver con los vehículos robados. Los vehículos robados, es cierto, también generan impuestos mientras no se tiene un resultado respecto de los vehículos. En este sentido, conozco y así me lo han hecho saber que algunas personas les han asesorado de que presenten una declaración juramentada en que digan que ya no es dueño del vehículo pero este trámite que lo hacen ante notarías no es suficiente para el descargo del registro público porque digamos que el descargo es una construcción legal que debe acreditarse lo contrario a lo que consta en el registro y en todo caso el documento idóneo sería el de el contrato de compra, venta o alguna orden judicial que se le pueda obtener por cualquier tipo de situación que se haya presentado. ¿Por qué no se han hecho a tiempo las notificaciones? Sí, nosotros la ley justamente que había hecho referencia habla de la publicidad que tiene que haber respecto de los registros públicos claro, no todo se puede publicar hay limitaciones para el caso correspondiente toda la persona, toda la ciudadanía la ciudadanía podía consultar desde hace mucho tiempo en la base de datos del SRI qué vehículos consta a nombre de cada uno de nosotros sí, entonces siempre ha estado a disposición de la ciudadanía aquello no obstante, debe ser categórico en manifestar que en los últimos tiempos nosotros sí hemos venido gestionando el tema de los pagos de estos valores ¿Qué posibilidades hay de extinción de las deudas? Debemos tener nuestras actuaciones dentro de las competencias que nos da la ley y nosotros no tenemos competencia para obviar lo que ordena el sistema jurídico tributario el régimen tributario lo que manda el ordenamiento jurídico ecuatoriano nosotros somos responsables por cuidar las bases de datos y sobre todo por cada registro que se hace y no podemos avanzar en ese tema ¿Qué hacer en estas situaciones? Lo más óptimo es que traten de ubicar algunos saben, algunos son vecinos algunos saben en dónde está el vehículo algunos saben a quién le vendieron pero en otros casos a veces se hace difícil el rastreo porque provienen de esa práctica que creo que aún todavía persiste, pero no es raro pero persistía de vender el vehículo firmando únicamente y entender que con eso uno se olvidaba de responsabilidades ulteriores cuando no es así porque tengan en cuenta que este es un tema nada más de las consecuencias que pueden sobrevenir de haber practicado este tipo de negocios sin observar completamente lo que establece la norma porque usted conoce y sabe que si hay una infracción de tránsito el responsable es el que se conste como dueño del vehículo no se diga si es un accidente de tránsito un siniestro